Yo siento que hay mucha gente que en realidad no lo siente y cuando no lo sientes no tienes idea de lo que estás haciendo Porque solo sigues un procedimiento que a lo mejor ya te funcionó alguna vez Si lo sientes, güey, así alguien te escriba o alguien te componga una melodía o alguien te pase algo para que tú lo cantes Así, o sea, si no lo sientes no funciona, güey, porque tú no vas a entender cómo funciona No es lo mismo a si yo escribo una canción y te digo, güey, esta canción yo la escribí porque yo en ese momento estaba muy dolido con una persona Y yo te la doy a ti, güey, pero tú estás pasando la mejor etapa de tu vida, estás contento, tienes una super relación No la vas a interpretar igual, obviamente Güey, si yo canto esa canción, güey, me vas a ver acá, medio berrear con la rola, se te cayó algo en el hombro ¿Neta? A la foto de la Llorida Y este... Ya mamó, güey Perdón, Llorida Ojito Chequen el episodio con Llorida Pero sí, güey, no es imposible, pues, poderle transmitir la sensación de que tú escribiste algo a otra persona Como lo que decías del güey que le componía a José José, o sea, el vato componía, pero eran sentimientos de José José cuando estaba súper ebrio O sea, es que es eso, ¿sabes? Yo siento que más que nada es como que a la banda muchas veces les falta como que sentirlo Y por eso voy a la onda de Santa Grifa, para mí no es lo mejor que guau, que hayas escuchado en toda la vida Pero a estos vatos les prende ser bien barrio, les prende andar fumando mota y andar cacheteando morros en la esquina de su cuadra, ¿no? Y está bien, güey, porque si lo sientes es lo que te prende, güey Yo siento que si no lo sientes, güey, así tengas... Si no te la crees, tú no te la cree nadie, güey, así es simple, güey Si lo crees, lo creas, fácil, güey, ¿sabes? Entonces está muy, muy cabrón, güey Yo siento que es lo que le falta a la banda, sentirlo y tantito ingenio, güey También tiene que ver con la calidad de interpretación de la persona, ¿está de acuerdo? Yo creo que hasta cierto punto una persona que se dedica a cantar, güey, tiene... Bueno, a presentarse en lugares con canciones, pues tiene que saber interpretar la rola a su modo, ¿no? Tiene que tener una puesta en escena, como se menciona al freestyle Tiene que decir, oye, en este momento voy a utilizar este recurso porque va a hacer que mi rola tenga un click con la gente, ¿no? Hay gente que se quita la camisa, hay gente que hace coreografías específicas Es extraordinariamente showman A mí me tocó alguna vez ir a ver a uno de los raperos de México en la Ciudad de México En un concierto que fue así como gratis en el Zócalo Ese día yo iba a ver a los Guadalupe porque quería ver a Tino el Pingüino Entonces llego y de repente pues toca el Tino y... Súper mojado y ya, ¿no? Terminan los Guadalupe y va a tocar banda Bastón Y güey, en ese momento yo fue así como de que... O sea, literal yo creo que a la fecha no me he animado a dar un show de rap así bien, 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 bien O decir, ¿sabes qué? Me voy a presentar en tal lugar a cantar mi material Porque ese día yo vi algo, güey, que yo dije, carnal Yo quiero hacer eso o lo quiero hacer mejor, güey O sea, literal, literal, literal El vocalista o este vato, el rapero principal ahí se llama Muelas de Gallo Hermano, el Muelas puso a todo el Zócalo de la Ciudad de México A gritar que lo querían para presidente, güey A la madre Así de cabrón estaba ese güey O sea, güey, para que a ti por dar un show con Rolas rapeando, güey Te digan eso, güey, ajá, güey, Muelas para presidente Gritaba la gente, güey O sea, ni siquiera lo propuso Ah, güey, no, la gente así, güey, porque el vato antes de terminar su show Agarró y se puso a dar un discurso, güey, que hablaba así como que De que todos somos... que la Ciudad de México, por ejemplo, más o menos Todos somos iguales, todos venimos de donde mismo Simón, como no vivieron, ¿no? Sí, 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 ajá, un cierre carinchido Pero, brother, había gente, güey, no había COVID, todo bien, güey La gente podía gritar a gusto Muelas para presidente, güey Y lo hizo yo ese día, vi ese pedo y yo dije, carnal No manches, neta, qué tranza Sí, güey, es un... la neta, el espectáculo va directamente... Es directamente proporcional la calidad que tienes en el espectáculo Que la calidad que hay en tu música, ¿no? En tu proyecto, vaya, sabes, tienes que tener carisma para todo Sí, güey, y de hecho en el reggaetón hay mucho ese problema, güey O sea, bueno, la neta, no... les estaría mintiendo, güey, si les digo que existe ese problema Pero a mí como gente que me ha tocado, pues, escuchar cosas De experiencias que han tenido gente que va a conciertos y así Y con el contenido que me he topado en internet Está como de que, ok, ¿quiénes son las referentes en el reggaetón? Bad Bunny, J Balvin, Maluma, Ozuna, ¿ok? Sí, man No te imaginas a J Balvin, a Maluma, a Ozuna Haciendo un espectáculo como lo que hace alguien en femenino Doja Cat, no sé, güey, Lady Gaga O sea, también me estoy mamando, pero ya son talla internacional Ya abrieron un Super Bowl, ¿estás de acuerdo? O sea, J Balvin, ni Shakira, güey, yo creo Doja ya estuvo en el... No, Doja no Ah, no, ok Doja no, pero o sea, los hombres Sí, sí, sí Tendrían que ponerse las pilas porque a las mujeres en teoría se les exige más, ¿sabes? Sí, claro O sea, no sé si en realidad todavía existe ese estigma por parte de la sociedad De que, oh, a las mujeres se les exige más porque tienen que vender Porque son el género femenino y la madre O sea, tienen que vender cuerpo también porque es lo que vende O sea, y ves a los reggaetoneros de que entran con Chori De que unos lentes de sol y ya balbucean frente a un micrófono con otro tune Sí, sí, sí Con todo respeto, pero eso es lo que hacen, la neta, muchos, muchos de ellos Sí, sí, sí Y es respetable porque eso es lo que les vende y eso es lo que les pega Y la gente conecta con eso, cabrón Y pues es lo chido, ¿no? Que tienen gente que conecta con lo que haces Pero lo que voy a decir es que en cuestión de espectáculo Y no sé yo hasta qué punto Pues es la misma categoría de calidad de músico Que comparándolos Yo siento que hay de artistas a artistas, güey Yo siento que un Maluma no te montaría el mismo show Que te podría montar Weekend, güey A lo mejor quizá con cierta asesoría por fuera, güey Porque obviamente todos tienen asesoría Pero antes ves los referentes masculinos en la música Como algunos showmans, güey Como ellos son la parte fundamental del espectáculo que están dando, güey Freddie Mercury, Michael Jackson Sí, claro Y así nos podemos agarrar horas, güey Pero ahorita ves a los referentes mundiales de la música Bad Bunny, güey, el compositor del año, güey Ajá Haciendo, pues caminando y... Sí, nada más con control del escenario y... O sea, hasta te hace preguntar, güey ¿Neta está tan pelada tener fama? Es que... O tener así como que gente que conecte Es que está muy cabrón, güey Yo siento que también es en base a la exigencia del público, güey Y por ejemplo... Ahorita que va a tocar Bad Bunny en la Ciudad de México, güey Mi Facebook no para, güey No para, no para, no para Y la neta, mi respeto es ese cabrón, güey Sí, sí, sí O sea, Bad Bunny está loquísimo Más allá de que... Yo siento que Bad Bunny no es una persona Bad Bunny no es el Benito Bad Bunny es un proyecto que hay detrás productores Simón, como K-pop acá Marketólogos Hay un chingo de gente fuera Como K-pop idol, pero en Latinoamérica Yo tengo una teoría así tan solo, güey Que Bad Bunny... La idea de... Es un producto Si tu novio no te mama el culo No salió directamente de la cabeza de Bad Bunny, ¿sabes? O sea, sí a lo mejor lo pensó Pasó por su cabeza a todos Porque el vato tiene idea de lo que escribe Sí, se supone que no hace Pero por fuera, güey Yo siento que este pedo fue así como de que Todavía este vato lo dudó, güey Y llegó con su equipo Y este vato les dijo ¿Sabes qué, güey? Y estos vatos le dijeron Nel, carnal, déjalo Va pa' adentro Y esa madre va pa'l disco Y va a ser la rola buque, güey Y Zafaera es la rola buque de ese disco, güey Simón Zafaera es lo que vas a escuchar Tocar en cualquier antro En el punto del clímax Te van a poner Zafaera, güey No van a poner La Santa con Daddy Yankee Que Daddy Yankee es el... Goat Diosito del reggaetón, güey No van a poner A Tu Merced Que es una gran canción, güey Van a poner Zafaera, güey ¿Por qué, güey? Porque Zafaera tiene a Jowell Tiene a Randy Y aparte... O sea, imagínate Qué tan cabrón está ese equipo, güey Para que hayan hecho resaltar A Bad Bunny, güey Que es literal un nuevo exponente Del reggaetón, güey Que ahorita es de los más grandes Del reggaetón, güey Sí, man Pero literal es un nuevo exponente Del reggaetón, güey A brillar muy cabrón No, no, pero sí En ese momento, sí Al lado de dos leyendas, güey Como son Jowell y Randy, güey Y como es Ñango Flow, güey Todavía sobre un ritmo Acá súper cabrón, güey Güey, o sea Lo más icónico de la canción, güey Neta nada más dejan la parte de... De Si Tu novio no te maman el culo Y cambiamos de canción Así, güey Pelada Y así es como... Yo creo que pasó, güey, ¿sabes? O sea, como que le dijeron, güey O sea, si suena chocante, güey Pero pues es valiendo, güey Sí, y también es parte de este movimiento anarquista, ¿no? De la situación social, güey Como lo que pasó con la rola de puto Yo peo sola, flaco No ve esa rola igual Como la rola esta de puto, ¿no? De Molotov Que en su momento era como que Ah, qué chingues un mal gobierno Y por eso todos se metieron en ese pedo Y por eso Molotov trascendió agua Y de repente estaba baneado en todos los lugares Digo, no, no Obviamente no Socialmente estamos en un contexto diferente A lo que pudo haber sido Si esa rola saliera en el contexto En el contexto que estaba Molotov Ah, no, esa rola sale ahorita difunadísimo Pero, pero, pues sí, güey, o sea Es que está muy cabrón No sé, actualmente la música Es un producto Bad Bunny Es un juego de estrategias A mí me gusta mucho el Benny, ¿sabes? Pero sí hay un equipo muchísimo Sí, en contexto Sí, es perrea sabroso, güey, al Chile Hay un equipo muchísimo más grande Y digo, todo bien, ¿sabes? O sea, a lo mejor si todos tuviéramos Un equipo muchísimo detrás Que nos dijeran Güey, puedes hacer esto Y no puedes hacer esto Claro Estaríamos limitados, ¿no? Ajá, sí, ¿sabes? A seguir esa tendencia Sí, claro, pero Y yo siento que es lo que le pasa al reggaetón, ¿sabes? Ok O sea, es muy cabrón Yo siento que siempre y cuando tú sientas tu música Tú tengas la idea de cómo hacerlo Y aparte de eso Te avientes dos que tres ideas ingeniosas Que salgan de ti para decir, güey, pues Sí, bueno Podemos prender a la gente muy cabrón Si hacemos este tipo de cosas, güey Es eso, ¿sabes? O sea, ahí estás haciendo acá El círculo perfecto del Pro Evolution En el PlayStation